¿Estás listo para probar la voz de chocolate? Bueno, esto es el welcome. Te presentamos a Stéphane Cornicard, el talentoso director, actor de cine y de voz francés con residencia en Londres que ha cautivado al mundo con su arte. Con una carrera impresionante que abarca desde grandes películas como Saving Private Ryan hasta épicos videojuegos como Dragon Age y Total War, Stéphane Cornicard es un maestro de la actuación y ahora tienes la oportunidad de conocerlo en persona en el cuarto festival Viva Voz. No te pierdas esta oportunidad única de sumergirte en el mundo de la actuación de voz, locución y narración con uno de los mejores talentos de la industria. Del 20 al 24 de septiembre de 2023 en Cartagena, Colombia. Asegura tu lugar en festivalvivavoz.com. Aprovecha el descuento hasta el 20 de junio. Aprovecha el descuento hasta el 20 de junio.